Un mismo corazón Un mismo corazón Se hace rico de una patera de agua Unos ojos que miran y otros que se callan Un botón que se tiende y una vida que se apaga Hay un mar que se llama Europa En sus aguas naufragan muchas esperanzas Una moneda, una única, una fosa común Un silencio culpable Político asesino, Naciones Unidas Pactos y alianzas Guerras entre pueblos para vender más armas Reportajes de guerra, romances de muerte Sentir otro llano de esta nueva ilíada África, África África, África Yo soy tu hermano África, África Yo soy tu hermano Un mismo corazón Y diversas lenguas Un doc que está quieto y otro que va dando vueltas Un mismo sueño para muchas cabezas Y una pesadilla, ley de estraquería Gobierno que manda justicia, que calla Titanic se hace rico y una patera de agua Unos ojos que miran y otros que se callan Un botón que se tiende y una vida que se apaga Hay un mar que se llama Europa Y en sus aguas náufragan muchas esperanzas Una moneda única, una fosa común Un silencio culpable Político asesino Naciones unidas Pazos y alianzas Guerras entre pueblos para vender más armas Reportajes de guerra Romances de muerte Sentir otro llano de esta nueva ilíada África 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 É uhhh tsunami África África Yo soy tu hermano África África Éjenigen África 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 Yo soy tu hermano